Bienvenido nuevamente a nuestra pequeña biblioteca del terror Ponte como o cómoda y disfruta nuestro contenido que está creado para tu entretenimiento y no dejarte dormir jajaja. La historia del reloj se transmitía de generación en generación, alimentando el temor y la fascinación entre los habitantes del pueblo. Nadie se atrevía a acercarse a la mansión, y las historias de las vidas arrebatadas por el reloj se contaban en susurros en las noches más oscuras. Sin embargo, un joven valiente llamado Thomas se negaba a dejarse consumir por el miedo. Intrigado por la oscuridad que rodeaba el reloj, decidió enfrentar su temor y descubrir la verdad detrás de su poder. Una noche, bajo la brillante luz de la luna llena, Thomas se dirigió hacia la mansión abandonada. La puerta de madera crujía al abrirse, revelando un interior envuelto en sombras y polvo. Thomas avanzó con cautela, iluminando su camino con una vieja linterna. Las habitaciones estaban cubiertas de telarañas, y el silencio era aplastante. Finalmente, llegó a la sala principal, donde se encontraba el imponente antiguo reloj de la muerte. Sus agujas se movían en un tic-tac lento y ominoso, llenando la habitación con una sensación de opresión. Tomando una bocanada de aire, Thomas se acercó al reloj. El tic-tac resonaba en sus oídos, creando una atmósfera pesada y llena de anticipación. Con valentía, decidió escuchar atentamente el sonido del reloj, dispuesto a enfrentar su destino. Investigó en libros antiguos y relatos olvidados, buscando respuestas que desafiaran la maldición del reloj. Descubrió una antigua profecía que hablaba de un ritual que podría romper su poder mortal. El ritual requería una serie de elementos raros y peligrosos, pero Thomas estaba dispuesto a arriesgarlo todo para liberarse y liberar a su pueblo del yugo del reloj. Y Thomas había escuchado de algunos aldeanos que el reloj había sido creado hace siglos por un hábil relojero cuyo nombre se había perdido en el tiempo. Su leyenda se había transmitido de generación en generación y todos sabían que aquellos que oían su tic-tac estaban condenados a una muerte inminente. Tomando una profunda bocanada de aire, Thomas se acercó al reloj y escuchó atentamente su tic-tac mortal. Las imágenes de su propia muerte comenzaron a proyectarse en su mente, pero en lugar de sentirse abrumado por el terror, sintió una chispa de rebelión arder en su interior. ¿Decidido? Recorrió el mundo en busca de cada elemento, enfrentándose a criaturas sobrenaturales y superando desafíos mortales. Cada obstáculo que superaba fortalecía su determinación y confirmaba su voluntad de desafiar el destino. Una luz brillante envolvió la habitación y el tic-tac del reloj se detuvo de repente. La maldición que había atormentado al pueblo durante tanto tiempo había sido rota. El antiguo reloj de la muerte se detuvo para siempre y su poder malévolo se desvaneció en la nada. El pueblo celebró la victoria de Tomás, agradecido por liberarnos del temor constante. Tomás se convirtió en un héroe local, admirado por su valentía y determinación para desafiar el destino. La mansión abandonada fue renovada y se convirtió en un símbolo de superación y esperanza. Sin embargo, Tomás siempre recordaría la experiencia que lo cambió para siempre. ¿Sabía que el destino era algo más que una casualidad? Bueno mis misteriosos amigos, esta pequeña historia ha llegado al final. Si te gustó deja tu fabuloso y tenebroso like y pronto estaremos abriendo nuevos libros de nuestra pequeña biblioteca y contándoles nuevas historias. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!